Pero mira como venen los testes en el río Pero mira como venen Los testes en el río El Consejo Municipal, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la S-Hospital, Iván Restrepo Gómez, EPU, Empresas Públicas de Urrao, Cotraur y pues por supuesto a Opur Televisión en compañía también de todos los comerciantes como lo son Ecotienda, Corpojas y Braza Roja. Así que sin más preámbulo, demos inicio hoy a la novena navideña, la cual será dirigida por la Administración Municipal. Pero mira como venen los testes en el río Pero mira como venen los testes en el río Pero mira como venen los testes en el río 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 Pero mira como venen los testes en el río Por ver al Dios nacer Oración para todos los días Bendísimo Dios de infinita caridad Que tanto amaste a los hombres Que le diste en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Para que su recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Día 6 Jesús había sido concebido en Nazaret Domicilio de José y María Y allí era de creerse que había de nacer Según todas las probabilidades Mas Dios lo tenía dispuesto de otra manera Y los profetas habían anunciado Que el Mesías nacería en Belén de Judá, ciudad de David Para que se cumpliese esta predicción Dios se sirvió de un medio que no parecía tener ninguna relación con este objeto A saber, la orden dada por el emperador Augusto Que todos los súbditos del Imperio Romano Se empadronasen en el lugar de donde eran originarios María y José, como descendientes que eran de David Estaban obligados a ir a Belén Y ni la situación de la Virgen Santísima Ni la necesidad en la que estaba José de trabajo diario Que le aseguraba su subsistencia Pudo eximirlos de ese largo y penoso viaje En la estación más rigurosa e incómoda del año No ignoraba Jesús en qué lugar debía nacer Y así inspira a sus padres que se entreguen a la providencia Y que de esa manera concurra a la ejecución de sus designios Almas interiores Observa ese manejo del divino niño Porque es el más importante de la vida espiritual Aprender que él se haya entregado a Dios Ya no ha de pertenecer a sí mismo Ni ha de querer sino que Dios quiera para él Siguiéndole ciegamente aún en las cosas exteriores Tales como el cambio de lugar donde quiera que él plazca conducirle Ocasión tendrás de observar esa dependencia Y esa fidelidad inviolable en toda la vida de Jesucristo Y ese es el punto sobre el cual Se han esmerado e imitarle los santos y las almas verdaderamente interiores Renunciando absolutamente a su propia voluntad Oración a la Santísima Virgen Soberana María que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma Y la que todos los que en este tiempo hicieran esta novena Para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo Oh Dulcísima Madre comunícadme algo del profundo recogimiento Y divirna ternura con el que aguardáis teis vos Para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle, adorarle Por toda la eternidad, amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén oración a san jose o santísimo jose esposo de maría y padre putativo de jesús infinitas gracias doy a dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño que me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le vea y le goce en el cielo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes santo no tardes santo niñito ven 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 amén jesús viva osa piensa suma del dios soberano que a infantil alcance te rebaje sacro o divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios ven 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 a nuestras almas niñito ven 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 a nuestras almas ven a nuestras almas no tardes santo no tardes santo niñito ven 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 amén jesús viva Oh Adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos Ven prontamente para rescatarlos, que un niño débil muestre fuertes brazos Ven, 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 ven a nuestras almas niñito, ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito, ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito, ven, 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 amen, Jesús, viva Oh Raíz Sagrada de José que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas niñito, ven, ven, ven Ven a nuestras almas niñito, ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito, ven, 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 amen, Jesús, viva Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio Sácanos oh niño con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado Ven, 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 ven a nuestras almas niñito, ven, 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 ven Ven a nuestras almas niñito, ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito, ven, 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 amen, Jesús, viva Columbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan precioso, chico, ven, 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 caer Luz ca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas niñito, ven, 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 ven Ven a nuestras almas niñito, ven, 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 ven a nuestras almas Stan'dyrito, ven a nuestras almas Espejo sin mancha, santos de los santos, sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da el mísero amparo Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas No tardes, santo, no tardes, santo, niñito, ven, 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 amén Jesús, viva Ahora, señores Rey de las naciones, Emanuel Preclaro De Israel, anhelo, pastor del rebaño Niño que apacientas, con su ave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas No tardes, santo, no tardes, santo, niñito, ven, 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 amén Jesús, viva Abras en los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío, como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce, hermosa estrella, brota flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas No tardes, santo, no tardes, santo, niñito, ven, 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 amén Jesús, viva Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, 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 amén, Jesús, viva Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del descerrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo niñito Ven, 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 amén, Jesús, viva Ve ante mis ojos de ti enamorados Vese ya tus plantas, vese ya tus plantas, vese ya tus manos Prosternado en tierra, te tiendo los brazos Y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 amén, Jesús, viva Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven, 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 ven a nuestras almas niñito Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto niñito Ven, 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 amén, Jesús, viva Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad Venimos a expresaros toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina providencia Acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Y de esta manera hemos finalizado Tutaina, Tuturumainá Los pastores de Belén vienen a adorar al niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Tu Taina, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá, Iná. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a donar a Dios su rey, como el más grande tesoro. Tu Taina, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá, Iná. Tu Taina, Tu Turumá, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá, Iná. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaba de llegar, de los cielos el Mesías. Tu Taina, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá, Tu Taina, Tu Turumá, Iná. Tu Taina, Tu Turumá, Tu Turumá, Iná.